¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte Y pregunto... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno Maldita espera, es el mejor tiempo perdido Te apagás No me apagás ¿Por qué haces o qué hago? Pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como yo vivo hoy Y esa maldita espera Como yo vivo hoy Y esa maldita espera Y esa maldita espera Se apaga el cielo, está descolorido Y no no ves de mirar hacia el frente El hambre ciego mordió a tu sol El mar por miedo perdió su quejido eterno Maldita espera Es el mejor tiempo perdido Me apagas, me apagas, me apagas ¿O qué haces? ¿O qué hago? Y me muro qué pasó ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?